Hablando de la boda con Manu, contame algún entretelón. No, igual estoy armando todo, estoy armando todo. Hay algunas cositas definidas que no las cuento ni loca, pero de hecho me estoy yendo a la reunión con las Wayne Planners para definir muchas cosas más. ¿Ya pasaste por la etapa de ir y probar los catering? No, todavía no, todavía no, todavía no. Primero tengo que definir el lugar físico. ¿Va a haber mesa para la prensa? Eh, no. Dale, que haya prensa para la prensa. Perdón, perdón, los amo, pero... Vamos a estar ahí, sabés que vamos a estar ahí. ¿La tenés que dar de comer y beber? Mirá, si llegan a poder acceder hasta el lugar, yo les doy de comer y beber. Yo estuve en tu anterior casamiento en Lobos y de la puerta al lugar donde se celebraba, creo que eran 850 kilómetros. Más o menos. En esta oportunidad va a ser así. Más o menos. O sea que vamos a tener que, como en la otra ocasión, agarrar a los invitados borrachos cuando salen y sobrios cuando entran. ¿Es así? No sé si los van a encontrar tampoco. Se comentó que no había buena onda con tu futura suegra cuando vos, en otra oportunidad, me dijiste que ella era maravillosa. Mirá, me está esperando la reunión. Encima me va a hacer llegar tarde y ahora sí voy a tener problemas. Bien. No puede salir tu ex marido del país porque tiene una deuda contigo. ¿Tiene una deuda contigo? No contigo, sino con sus hijas, ¿no? Una deuda económica. Estoy hablando de todas cosas lindas y no vamos a mezclar nada con nada y con cosas que ya saben que yo no hablo. Pero digo, ¿esto es así? ¿Me podés confirmar que él tiene una deuda? Lo que te confirmo, que si alguno encuentra la entrada, va a tener comida, bebida y hasta un regalo, mirá. Bien. Otra pregunta, ¿cómo está la relación hoy con tu hija mayor? Está todo párvaro, como digo siempre. Bien. Que se hayan ido a Mar del Plata, ¿no te molestó? No, no, era el fin de semana con el papá, van a visitar a su familia y me encanta que compartan tiempo con su familia, por supuesto. Me contestaste casi todo, salvo la pregunta acerca de la deuda de Cubero. Me están esperando las wedding planners y mi suegra, me van a hacer quedar muy mal. Les mando un beso enorme.